Hola que tal amigos como están? Suscríbanse al canal, les invito a que se puedan suscribir pues hoy vamos a hacer un tutorial de este guayo que es a los bosques es un guayito que está en mi menor, entran las notas de mi menor, sol mayor, z mayor, sol mayor, si séptima y mi menor solo entran esas notas nomás entonces empieza con la introducción de la mayor sol mayor, si séptima, mi menor sol mayor, la mayor, sol mayor, si séptima y mi menor si séptima y mi menor, si séptima y mi menor empieza la cantada, con mi menor a los bosques yo me internó, sol mayor, yo me internó echar mis penas llorándose mayor y los de mayor, no? y los bosques me contestan, sol mayor lo que has hecho estás pagando, si séptima y mi menor se mayor, sol mayor, si séptima y mi menor y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando ay, como quieres que tan pronto de nuevo, sol mayor olvida el mal que me has hecho, se mayor sol mayor, de rato en rato me duele el pecho, sol mayor la herida, si séptima me duele más y más de rato en rato me tocó el pecho, sol mayor luego de aquí entra a do mayor en la distancia, en la distancia te adoro más de mayor olvidaría cualquier ofensa, sol pero olvidarte, si séptima jamás, jamás sé mayor, sé mayor, sol mayor sol mayor, si séptima, mi menor bueno amiguitos, pues practican, no? las notitas, todo ¡Gracias!